El 15 de julio de 1808 llegan a Caracas las noticias de la invasión francesa al territorio español. Pronto, un grupo de mantuanos comienzan a planificar la conformación de una junta como las instauradas en España. Pero sus reuniones son denunciadas por los capitanes de las milicias de Pardos. Para los Pardos, los mantuanos caraqueños habían sido la principal oposición para la igualdad de sus derechos y en cambio el rey suponía una instancia externa donde encontrar respuesta a sus aspiraciones. En abril de 1810, nuevas noticias llegan de España. La resistencia española se encuentra acorralada en Cádiz. La idea de conformar una junta resurge. Esta vez no se cometería el mismo error. Los mantuanos buscan el apoyo de las milicias y del ejército. Los Pardos, a su vez, sabiéndose un número y fuerza importante, se vuelcan este nuevo marco político en el que pueden ser partícipes y beneficiarios. El 19 de abril de 1810, una gran multitud se concentra en la Plaza Mayor. Los capitanes Pardos, entre los que se destacan Pedro Arevalo, Carlos Sánchez y Pantaleón Colón, se encargan de convocar al pueblo y a las milicias. Eran negros y pardos, armados de bayonetas, fusiles y sables. Asimismo, las milicias pardas al mando de Pedro Arevalo son las encargadas de apresar a las autoridades coloniales y presentarlas ante el ayuntamiento. Ese mismo día se proclama la Junta Suprema de Caracas y entre sus primeras medidas se eliminan las restricciones de ascenso militar que recaían sobre los pardos. Es el primer paso de los sectores populares en su larga e inacabada lucha por la igualdad social.